Tres municipios de la isla contarán con gobiernos monocolores tras los resultados de ayer. Y es que Tinajo, San Bartolomé y Aiza registraron sendas mayorías absolutas. El más tempranero y repetidor fue Jesús Machín, que amplió y mejoró los resultados de las pasadas elecciones y cierra su sexta mayoría absoluta. No ha ganado Jesús Machín, no ha ganado Coalición Canaria, ha ganado Tinajo. Esto lo que lleva es más compromiso, seguir mejorando cosas que siempre se pueden mejorar. Y también importante, no cambiar mi forma de hacer política, estar pendiente para los ciudadanos, trabajar para los ciudadanos, preocuparse las 24 horas, muy importante. El PSOE repetía mayoría absoluta en San Bartolomé, pero con candidato diferente, pues el relevo de Alexis Tejera lo recoge Isidro Pérez, que se mostraba ayer agradecido y emocionado. Primero es agradecer a todos los vecinos y vecinas de San Bartolomé el apoyo que nos han dado, a la agrupación socialista, al Partido Socialista de Lanzarote. Y si me lo permiten, a mi mujer, que se ha portado muy bien en esta fecha. Y sobre todo, empezaremos a trabajar y mañana me comprometo en que el alcalde y los 11 concejales que tienen se reunirán por primera vez para los próximos cuatro años. Y la sorpresa llegaba desde Yaisa, donde Oscar Noda se hace aún más fuerte y amplía su representación con una mayoría absoluta, que refuerza su presencia también en el Cabildo. Desde la sede de UPI, daba las gracias ante su parroquia. Contentos, satisfechos, hemos tenido la mayoría del respaldo del municipio de Yaisa. Esos síntomas de que han visto nuestro trabajo, han visto los resultados, han confiado en nuestro proyecto de Unidos por Yaisa para seguir adelante con un municipio como el de Yaisa. Lo primero, no nos conformamos, queremos más y tenemos proyectos de futuro para seguir mejorando Yaisa, para corresponder con la confianza que ha depositado el municipio en nosotros, los 13 pagos del municipio. Quien no solo perdía la mayoría absoluta, sino que no salía ni siquiera ganadora, fue Coalición Canaria Anteguise, que veía como su candidata Olivia Duque era superada por un concejal más por el PSOE de Marcos Vergaz.